En la disposición superior del alcalde de Vigo Villasí se tomaron algunas acciones el último fin de semana en base al Día de la Madre. Organizamos un operativo de tal manera que se logró ordenar todo lo que es la calle Juan Montalvo y sus adyacentes hasta llegar al cementerio, de tal forma que no hubo un desorden con señores comerciantes de flores y afines para esta fecha. Tuvimos la colaboración de parte de ellos, aquellos que venden alimentos, jugos, también se ordenaron, se disciplinaron y desarrollamos un trabajo que realmente nos hizo sentir satisfechos en vista de que jamás hemos recibido una queja de parte de la ciudadanía. Antes, por el contrario, felicitaciones porque hubo una fluidez normal hacia el cementerio general. En el casco urbano y el centro de la ciudad también se realizaron los procesos. Sí, sí, también sábado y domingo, a pesar de que los señores agentes municipales no tienen la posibilidad en estos momentos de recibir el pago de horas extras, colaboraron los señores agentes municipales. Trabajamos sábado en la avenida Olmedo, en la avenida Bolívar, lo hicimos el domingo en las dos avenidas, buscando la posibilidad de que se ordene la actividad comercial. En parte lo logramos porque teníamos que ir a alternarnos, ¿no? Bolívar, Olmedo, cementerio. Pero ahí con el sacrificio de los señores agentes municipales que han hecho un excelente trabajo, hemos logrado controlar en parte de esta actividad comercial el fin de la semana. Pero como todos les vienen realizando los operativos, más que nada, tanto con Intendencia y Comisaría de Policía. Bueno, sí ha habido limitación de parte de Intendencia de Policía y la Comisaría Nacional de Policía. Y lo estamos programando a tal punto que justamente hoy he estado dibujando la manera de conversar con el señor jefe político y también con el señor comisario Nacional de Policía porque tenemos que organizar unas actividades la próxima semana que conlleven a la regularización de las vías principales de la ciudad. Y también con estos lugares de uso nocturno para celebración de las personas, bailaderos, etcétera, para buscar, organizar y ordenar la ciudad. ¿Se han estado realizando calles 8? Se han estado realizando calles 8, se la está regularizando ventajosamente, permítanme usar ese término. Antes había mayor proliferación de las calles 8 porque había una hora de finalización de atención al público en los bares de Las Palmas, que era hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces luego salían a sus calles 8. Ahora tienen por ley la disposición de que trabajen hasta las 3, 4 de la mañana, lo cual ya casi es imposible que se hagan las calles 8. Se la está controlando y se la seguirá controlando. ¿Quién le han dado capacitaciones periódicas a los agentes municipales? ¿Están planificando una próxima actividad de capacitación? Estamos buscando los espacios de tiempo, de tal manera que no se afecte a la ciudadanía en cuanto al control. Es importante que todos los agentes participen y es necesario que lo hagan porque siempre es bueno estarse actualizando en capacitaciones para el buen trato al usuario. Y eso es lo que se busca en esta administración, de que tengamos agentes municipales con un comportamiento adecuado para así dar un buen trato a los usuarios, a los transeúntes, a los comerciantes. ¿Cuál es su derecho a la comisión actual de la Policía de Andradeño? Bueno, como siempre se está insistiendo en este problema que nos causa dificultades. Por favor, necesitamos que haya empatía de nuestros ciudadanos andradeños. Necesitamos que haya esa colaboración para con la ciudad. No pensemos que X, Y personas tengan el poder. Pensemos en la ciudadanía. Nosotros queremos una ciudad que todos nos sintamos orgullosos de ella. Para eso, seamos disciplinados con el manejo de la basura. Seamos disciplinados con el aseo de nuestros soportales. Seamos disciplinados con todo lo que tenga que ver con el ordenamiento citadino. Creo que si todos arrimamos el hombro, todos nos vamos a sentir orgullosos de esta ciudad. Esta ciudad es nuestra. Así que un poquito de sacrificio es bienvenido para verla como queremos todos. Es necesario, es necesario. Se está trabajando, el abogado Villasí se está trabajando en un proyecto justamente para el control de mascotas. Así que próximamente vamos a tener la gran satisfacción de que difícilmente veremos mascotas en las calles y también apuntar hacia el objetivo de que las calles deben estar limpias de los animalitos. Por tal razón, sus dueños, sus propietarios tienen que dar el tratamiento adecuado para no dejar esas sociedades en las calles.